Cuando usted piensa del agua o sobre el agua, el tema refiere solo a la cuestión alimenticia o últimamente a problemas legales que algún gobernador puso una presa en sus propiedades y ha dejado a toda una ciudad sin agua. Pero hay estudios importantes, hay personas que trabajan el tema de manera histórica y en el plano social. Esta ocasión hablaremos con Evelyn Alfaro, que es la encargada del Doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas a propósito de este tema, el agua y los problemas hidráulicos. Acompáñame, esto es Certezas y Paradojas. Evelyn, es cierto que las ciudades se fundan en base a una serie de factores. Es decir, que el clima puede ayudar, aunque no tanto, porque hay ciudades fundadas en los desiertos. Pero hay algo que pasamos por alto y que está ahí presente, que es el agua. Todas las ciudades en Occidente, todas las ciudades importantes han sido fundadas porque ahí hay agua o hubo agua. Para el asentamiento de las civilizaciones tanto orientales como occidentales, el elemento hídrico ha sido fundamental para fundar o poblar espacios. Y en México es igual, las ciudades importantes, las capitales de los estados o casi todas están igual, hubo ríos, lagos. Te puedo hablar del caso de la Ciudad de México, del caso de la Ciudad de Guadalajara, de Toluca, de Zacatecas, de Guanajuato y no nada más estas ciudades importantes. También el caso, un caso pequeño, un caso corto, San Bartolomé, en Chihuahua, un pueblo fundado en torno a un, no a un elemento hídrico, sino a una sequía madre. A ver, y en el caso de Zacatecas, ese entonces se funda porque está el Arroyo de la Plata. Historiográficamente se ha sostenido que Zacatecas o el asentamiento respondió a la presencia de importantes yacimientos minerales. Sin embargo, cuando me dediqué a estudiar el proceso de poblamiento, asentamiento y ocupación del espacio desde 1546 hasta 1908, contemplé una nueva postura historiográfica que aborda también a la historia ambiental, en donde contemplamos a los elementos propios del paisaje, los elementos naturales del paisaje como ejes ordenadores o conformadores de los espacios. Para el caso de Zacatecas, tenemos el Arroyo de la Plata. Hay posibilidades de que haya ciudades importantes en donde no hubiera nunca agua y que entonces eso implicara que la tendrían que llevar desde muy lejos, desde su origen. ¿Tú imaginas un día sin un garrafón de agua? Bueno, pues no. No creo que hayan existido ciudades en donde el elemento hídrico no haya sido fundamental para la sobrevivencia humana. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Esto es Certezas y Paradojas. ¡Suscríbete al canal!